Nunca había visto nada igual Luego me dice que tengo que ir... ya me imagino Mapa ¿Dónde? Mmm, hasta acá Bueno, vamos hasta acá, carajo Bien Aquí yo me acuerdo que había que hacer algo Caverna de la Madre Muscle Aquí había un tipo que estaba herido Y eso lo subí yo en un capítulo No me acuerdo en cuál Me decía que entrar ahí, vaina y no sé qué No, yo creo que yo entré Mierda ¿Viste? Que ya no hay mineral ahí Bueno, me voy Hasta... a ver Sería Bajar acá Bien El camino que está detrás de mi este Sí, bueno, voy a cortar cuando esté cerca Digo, voy a empezar Cuando esté cerca Bueno, ya creo que estoy cerca De la famosa cueva donde tengo Eso es un enemigo, donde lo pongan . . . . . Nunca debería haber venido aquí Nunca debería haber venido aquí . 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 ¡No lo pierdas! ¡Toma una estructura de burla! ¡Mierda! ¡Me va a matar huevo! No le hago nada, Marisa. ¡Ah! ¡Pero qué coño! Pero no entiendo. Esa vaina de manto de llama, por más que trate de usarla pa' pa' A tapaje con una flecha, mira ese plug al desgraciado Viste que esta vaina no, lo siento por la misión de este pana que me dijo este, no pude matar a nadie con esa vaina o no sé si es así, aún soy yo el que la está cagando últimamente Unos cazadores de mierda también, que no fue capaz de ayudarme Mira, es morado la vaina, mira a ver, ahora que estamos en la luz mira como se ve el traje ¡Jijiji! Da era más fea, weón Bueno, ya estamos dentro de la cueva esta l... Coño Uff, nos vamos a utilizar el arco para limpiar la cara. Aja, ya vemos la primera víctima. Mira, dice que... Como quema, nos matan. Uy. ¿Con qué lo mató? ¿La roca? Verga, está loca. A ver, daga... Este gremorio creo que ya lo tengo, sí. Como yo para vender y esto... Mierda, está desnuda. Estos movem... Uff... 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 Bueno, no hice eso así... ¡Ahí la mano! Esta vaina, verga, pero cuantas trampas. ¡Geladillas, no! ¿Qué hago con ese guante gay de limpiada? No me gustan esos guantes, se ven muy... Mierda, estoy full, yo. Bueno, por lo menos se ve mejor que la mano está pelada. ¡Uy, aceite en el piso! ¡Mira la rata, ya ven! Si hay aceite en el piso, eso quiere decir... ...que esta mierda está llena de trampas, pero hasta decir... ¡Basta, weón! ¡Viste! ¡Viene algo! ¿Qué se quemó? ¿Cómo no se quemó? ¿Viste? Son trampas, man. Esta vaina está llena de trampas, madre hija. Me quieren joder a mí. ¿Qué pasa si yo tiro esta? ¿Qué pasa si yo tiro esta? ¡Mira el cabrón allá, a ver! ¡Mira el cabrón allá quemándose! ¡Puma! ¡Toma esta flechita también, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene, viene, viene! ¡Ah, sí! ¡Con escudo! ¿Es que no me voy a pasar? ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, el otro! ¡O la otra! ¡Ah, desnuda también a ti toda la boca, un flecho en el dedo! ¡Toma en la boca! ¡Toma, en la boca! ¡Toma, tienes tres flechas en la cara y todavía no te muero! ¡Gracias! ¡No el culo, eh! ¡Mierda, no! ¡No seas pendejo! ¡Mierda, no hay alguien que tiene una vaina ahí! ¡Sí, con esa vaina no te va a hacer nada! ¡La vamos a guardar! Mientras que la hacen mierda a ella ahí. ¿Dónde está? ¿Quién te tiró todo esa vaina? ¿Qué es el desgraciado allá, ve? ¡Eres inferior! ¡Mierda, hombre! Este chucho está lanzando esto. ¡Quítate! ¡Madre! ¡Mierda, chucho! ¡Pago de fuego, boludo! Estos son como los bichos estos que son vampiros Eso quiere decir que estos carajos Me van a joder Mis tres flechas Estos son vampiros Necromago Mierda, esta vaina No me gusta Porque hay aceite Agarra Bastón Bueno, ahora estoy full Jeje Ya Ay, la deja de nube, está bien No, no, esta no era Esta no era No está Túnica recha Jeje Esta túnica es mía, pende Ajá A ver si Bueno, todavía las tuyas Son los pies o trapos estos que tengo acá Este es uno Y este es otro Y creo que todavía llevo demasiado pesa Te cubro las espaldas Eh, tenemos que intercambiar cosas Lo mío es la magia, no el comercio, ¿sabes? No me interesa Pero te tengo un bastoncito aquí Ahí está Y, eh, a ver Comida Chuga de pollo De hambre No pesa nada Acá te la voy a dar Sabemos yo, ¿no? Esta vaina no la dejé Qué pendejo Esta vaina no la saqué yo Sí Torque de la benintia Ah, eso me lo dieron allá Guíame Me guío, pues Dame Ajá, a ver Que hay otra vaina Que ella lo va a pisar Y yo voy a salir aquí Uy, yo sé qué Eso es de esta puerta, guau Merga, esta vaina no la entiendo Ya va Ya sepa que voy a agarrar la vaina esta de ¿Dónde está? No es posible que el nivel que tengo Y no le he metido nada a la abri cerradura Esto está listo Ay, cuyo Menos rápido Permite abrir cerraduras sin ser descubierto Menos rápidas Y esta Más fácil abrir cerraduras normales No, ahí sí, verdad La misma paja Mierda ¿Estás seguro que está ahí de normal? Vamos a ver aquí ¿Viste? Mierda Mierda, pero cuántas vainas hay ahí lindando Mierda, pero cuántas vainas hay ahí lindando No. Poderio. Qué pego, Wani. Carga, pero no me puede ver la vaina esa. No la pude tumbar. Y esta vaina me va a matar ya. Qué ladilla. No sabía que esta vaina se me iba a ser tan larga. Mira, allá hay uno y me vio. No hay una vaina. Mijo de... ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Mira, se está curando el perro. ¡Qué ladilla con esta vaina! ¡Dioses! ¡No! Te van a matar, pendeja, te estoy diciendo. Ya está, no me vio. No puedes esconderte de mí. Si te doy aquí no te pelo Yo voy a correr Ahí está Coño espero que El güiro Si esta también Toma Y toma Ya Hay rechos estos bichos Mierda estas monedas son grandes Yo creo que esta debe ser una de las mejoras Que como les había dicho No se cuales son todas las mejoras que tengo De acá Pero esta debe ser una de las mejoras Esta de Del nuevo Este La actualización nueva Esta No se que es aquí Pero bueno Muy difícil Empezamos Excelente Yo nada más voy a colocar Cuando Ahora va a ser la Si me tarda mucho Por aquí Muy bien Sube cerradura Cabrón Arma y armadura Ahora se pueden mejorar Se pueden mejorar Bien Vamos a guardar Lo guardo así mejor Es bueno a veces tener un guardado de esto Lo voy a regresar Está allá adentro Está allá adentro Vamos a ver si quitando Madre eso no era lo que quería hacer Pero bueno Aquí tenían algunos bichos Escucho por ahí Escucho por ahí Escuchen Escucho que por ahí hay un Una cuestión esta de grito Yo sabía que Tiene que haber Porque Venía rato que no 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 agarraba un grito Ahí la Quiero agarrar esa vaina Verga Que ladilla Que pesadilla Por ahí está el grito Debe estar adentro de acá No No le hago Nada Creo que le he metido Dos flechazos Ahora si se lo dio No le había dado Dos flechazos Estaba pelando Espero que no hay más Nadie aquí ¿Qué te saco a ti? ¡Mierda! ¡Puedo! ¡Vamos! Vamos a ver, poderes, aliento de fuego, vamos a recargarla con alma, no tengo alma de dragón para recargarla, que la hay ya. Muy bien, vamos a llevarlos para leerlo. Llegamos esto, iban a hacer un ritual los desgraciados. Esta es una de las famosas gemas especiales, es rara. Guardia roja. Este también, elfo del bosque. Guardia roja y un elfo del bosque. A ver, que nos podemos llevar de aquí. Este es el famoso bastón. Digo yo. Llevas demasiado peso a la puta, madre que te parió. Claro, yo no, yo no... Voy justo detrás de ti. Yo no... Este... Creo que no le había dado el equipo a ella de... Ay, eso es que la vida. No, no, para que te pongas bonita. ¿Cuánto tengo? Tres, cuatro, dos. Bueno, yo voy a cortar acá y me voy a ir hasta... Mierda, también lo mataron ahí. ¿Cómo abro eso? Ah. A raíz, a la vaina, ya, a ver esto. Ah, un beso para acá. Viste, es una trampa a la vaina y me... 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 ¿Esto son qué? Rollos de papel toalé. Un pergamino. Aquí hay un pergamino. Aquí arriba hay otro pergamino. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, bueno, hay una misión que me pide una vaina de esa. Eh... Mierda. Otra vez. Que la diga. Sigo aquí. Lo mío es la magia, no el comercio, ¿sabes? Sí. Pero es mi esclava. A ver, ¿qué te puedo dar? Vámonos. Vámonos. Ve tu primera. Te sigo. Comerciante. Ah, aquí salimos por acá rápido, ¿no? Bueno, voy a grabar cuando esté ya. En Iberland. Vamos a entregar esta misión secundaria y dejo de grabar hasta acá. Creo que él, cuando yo le entregue el bastón de este que me pidió, este, me va... Si le vuelvo a hablar, me va a dar otra parte de esa misión secundaria. Lo que pasa es que quiero hacer todas las misiones secundarias antes de hacerlo del bastón de magos. Porque después de que haga lo del bastón de magos, ya todas esas misiones que quedaron ahí activas, se van a... a joder. O sea, no las voy a poder hacer. No sé si después que, bueno, resuelva todo lo que Iberlander pueda hacerla. Pero yo tengo entendido que no. Mira, a ver. No me deja. Bueno, yo lo voy a dejar hasta acá. Y, este, bueno, menos mal que lo estoy jugando en PC. En caso tal de que termine lo de magos. Este, eh, y no me deja entregar las misiones. Bueno, puedo concluirla con un código abriendo la consola. Que es acá. Esta parte de aquí que tú colocas aquí como especie de un código. Es la única manera de eliminar ya esas misiones. Así que me queden pendientes por entregar en el sentido de que, bueno, entrega el bastón a Eglard y ahí está, eh. A este tampoco le puedo entregar la misión. Este no me puede dar la misión. Él me tiene que dar una misión secundaria. No me la puede dar. Y no sé si después de que haga lo de magos, este, puede entregar todo lo que tenga pendiente. No sé. Bueno, mi gente, se me cuidan, que estén bien. Mira. Adiós.